Bueno, temática parejas abiertas. Mira, yo tengo dos parejas conocidas. Esto lo vengo contando hace casi un año y medio, dos años, ¿no? En los últimos cinco años, sin dar mucha información, porque no quiero que mañana se enojen conmigo, ¿no? Las dos parejas, cada uno por su lado, me dijo, mira, hace diez años que estamos juntos, hace veinte años que estamos juntos, por supuesto, queremos abrir la pareja, queremos abrirnos al poliamor, queremos seguir juntos como estamos, por la familia, por los hijos, pero cada uno hacer su historia. ¿Y sabe lo que pienso yo? Estos duran menos de un año, en menos de un año se pelean a muerte y se separan. En los dos casos la pegué. Esa es mi opinión. Es el comienzo del fin de la relación. De amor tradicional, como la pienso yo, como la creo yo, ¿no? Ahora, por supuesto, va a haber pareja que dice, nosotros tenemos una pareja abierta, hace veinte años, ella va, se acuesta con uno, yo me acuesto con otra, nos contamos todo, está todo bien, Rodrigo, me parece bien, pero ese no es el amor, digamos, que yo entiendo como amor de pareja, ¿no? Que yo tengo una visión más tradicional, pero respeto que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Ahora, pareja que empieza una relación abierta, pareja, 90%, que en menos de un año se separa. Ahora, muchas veces las parejas quieren resolver los miedos, las inseguridades, las infidelidades, y dicen, no, vamos a abrir la pareja, entonces no nos vamos a celar, nos vamos a contar todo, me voy a sentir segura, mi autoestima va a subir, y después se dan cuenta que están peor que nunca, porque aceptan un contrato de pareja abierto, y hay que ser una persona muy especial para vivir ese contrato de pareja, y que no te importe un carajo lo que hace tu pareja. Hace más o menos un año atendí a un hombre de México que me dijo lo siguiente, mi pareja se enojó, se fue, se cansó, no quiere saber nada de mí, Rodrigo, pero le voy a contar algo, no me acuerdo exactamente cuánto, ¿no? Fuimos 15 años swinger, Rodrigo. Bueno, pero ¿sabe lo que hizo ahora? Ella conoció a un hombre, quiere ser fiel, abandonó a la onda swinger, quiere un amor distinto, pero ¿cómo puede ser? Si vivimos 15 años todo esto. Y ella era una persona de mente abierta. Bueno, quizá abrir la mente es una relación de amor tradicional, no es abrirse a cualquier locura. Se cansó, se cansó de pasar de brazo en brazo, de cama en cama, de estar con uno, con dos, con tres, con otra mujer, se cansó. Entonces la persona dice, no quiero otra cosa. ¿Me entienden? Ese es mi punto de vista. Después cada uno como persona adulta que haga lo que quiera, ¿no? Que haga lo que quiera, yo no juzgo a nadie. Y si alguien tiene que pasar por el poliamor, por swinger, parejas abiertas, tríos, hagan lo que quieran porque son personas adultas y después de esa experiencia, al cabo de unos meses, yo creo que si ustedes son sinceros con ustedes mismos, se van a dar cuenta que están, que se sienten vacíos, que sienten que no van a ningún lado, que no hay rumbo. Y si no lo sienten así y son felices, mejor por ustedes, ¿no? Yo no tengo problema, pero yo no aconsejo haga eso. Porque lo que yo noto es que a la gente no le va bien, ¿no? Pero después cada uno haga lo que quiera.